Buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana en la que hemos celebrado Consejo de Gobierno y por tanto procedemos a informarles de los asuntos más importantes que hemos tratado. Me acompaña la consejera de Educación precisamente por el primero de ellos que tienen en la documentación que les ha sido entregada, que es el conjunto de subvenciones a centros públicos y privados de Castilla y León para el desarrollo de este próximo curso inmediato a partir del mes de septiembre de la educación entre dos a tres años y por tanto ella dará cuenta de este conjunto de subvenciones que ascienden prácticamente a 27 millones de euros. Entrando en el resto de los temas que han sido objeto de acuerdo y dejamos ya para que lo desarrolle con más detalle la propia consejera, está la colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional en una aportación económica que se realiza de acuerdo con lo que se acordó con la propia AECID y es una aportación que se dedica fundamentalmente a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania así como otras crisis de carácter humanitario. Somos un total de 11 comunidades autónomas, Castilla y León y otras 10, las que manifestamos nuestra voluntad de hacer aportaciones a la AECID y establecer este mecanismo de colaboración con Ucrania a través de los medios que dispone la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Estamos hablando por tanto de una situación humanitaria y que cumple además en este momento los seis meses desde el comienzo de la guerra. A estos efectos quizá por darles ya en este momento y sin esperar al final los datos de la situación es que, como les digo, se han celebrado estos días los seis meses desde el comienzo del conflicto y parece oportuno hacer balance de cuál es la situación de las personas procedentes de Ucrania que están en Castilla y León. En las primeras etapas de la guerra, recordarán ustedes que casi con carácter semanal íbamos dando esta información. Durante los meses de verano lógicamente el número de alumnos no iba variando porque el ámbito escolar paralizó su actividad como es habitual. Pero por hacer un balance de estos seis meses, en este momento tenemos en Castilla y León un total de 3.693 personas procedentes de Ucrania en nuestra comunidad desde el inicio de la guerra. De ellas hemos podido dar tarjeta sanitaria ya porque lo han solicitado a 3.613, por tanto la mayoría de ellas. Citar que 331 son menores que están en guarda provisional en el sistema de protección que tiene la Junta de Castilla y León y 1.120 son alumnos que reciben asistencia en el sistema educativo de Castilla y León. Tengo la información por provincias ya de salud, tanto del número de tarjetas sanitarias y del número de alumnos en nuestra comunidad autónoma, por si estiman oportuno que se lo otorguemos o solicitarlo incluso más adelante. No así el número de menores, que lógicamente al ser datos sujetos a protección no se lo podemos dar con ese ámbito de detalle, pero sí, sí lo solicitan el número de alumnos y el número de personas que tienen tarjeta sanitaria por provincias e incluso por áreas de salud. En otro ámbito de cosas, la Junta ha aprobado un gasto de 3,1 millones de euros para adquirir un total de 123 vehículos eléctricos, 100% eléctricos, con fondos europeos, que ya saben ustedes que estos fondos Next Generation tienen entre sus objetivos básicos todo lo que tiene que ver con la economía circular, con la economía verde y, por tanto, en este ámbito está este proyecto que nos permite destinar en concreto 3.159.000 euros con cargo a estos fondos del Plan de Recuperación y Transformación para el conjunto de todas las consejerías de la comunidad autónoma y, de esta forma, contribuimos desde Castilla y León a la lucha contra la contaminación y a los efectos positivos en relación con estos objetivos al ir renovando la flota de las que disponemos a través de vehículos eléctricos. Tienen ustedes en la documentación que un número de ellos son vehículos turismo y algunos son furgonetas para la distribución de material en el ámbito interno de la Junta de Castilla y León. Destinamos, asimismo, 20.000 euros al proyecto mejora de la experiencia cliente en el comercio de Castilla y León promovido por la Universidad de Valladolid. Tienen ustedes los objetivos de la misma. Cinco millones de euros para actuaciones de depuración de aguas en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Valladolid, en diversas localidades, en concreto en los ayuntamientos de Burgondo y Casa Vieja, en Ávila, Favero y Vega de Espinareda, en León, Grijota, Abelía, el río Carrión y Villalobón, en Palencia, Ledrada, en Salamanca, Traspinedo y Nava del Rey, en Valladolid. Del total de esta actuación, que supone cinco millones de euros que aporta la Junta de Castilla y León, se incorpora la aportación que corresponde a los respectivos ayuntamientos, que son tres millones de euros, y la financiación europea de fondos FEDER hasta alcanzar prácticamente los 16 millones de euros de inversión. Como ven ustedes, la mayor parte de estos fondos son gestión de recursos FEDER procedentes de la Unión Europea, con cargo al marco financiero plurianual de la Unión Europea, y el resto, en su mayoría, fondos procedentes de la Junta de Castilla y León, con carácter autónomo, y el resto, las cantidades más pequeñas, corresponden a los propios ayuntamientos en la aportación de recursos para estas finalidades. Tienen ustedes para cada uno de esos municipios cuál es la aportación de cada una de las partes y el coste total de la actuación. Asimismo, hemos autorizado a la Consejería de Movilidad y Transición Digital la contratación de servicios de telecomunicaciones en el ámbito interno de la Junta de Castilla y León para modernizar estos servicios por un importe de licitación prácticamente de 98 millones de euros en cuatro años. Estamos hablando de la mejora de todos estos sistemas de información internos y de telecomunicación en el caso de la Junta de Castilla y León, de adaptar todas las nuevas tecnologías en relación con los contratos precedentes y también de consolidar algunas nuevas formas y técnicas de trabajo que se han ido desarrollando en los últimos años, fundamentalmente a raíz de la pandemia, en donde se ha visto que el sistema de teletrabajo, de videoconferencia es un sistema útil y que puede ser desarrollado en el ámbito también interno de la propia Junta de Castilla y León, al margen de la propia Administración Digital. La mayor parte de estos recursos, de estos 98 millones de euros que se autoriza a contratar con carácter general para todas las consejerías a la Consejería de Movilidad y Transición Digital, se asignan a la Consejería de Sanidad, el 50% de los fondos y, por tanto, son cuestiones relativas a la prestación del servicio sanitario, todo lo que tiene que ver, en definitiva, con la telemedicina y todos los sistemas de la tarjeta sanitaria electrónica y también, como es lógico, de la receta electrónica. Le siguen en orden de importancia la Consejería de Educación y la propia Consejería de Movilidad y Transición Digital en lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos de Administración Digital propio de la Junta de Castilla y León. Por tanto, es un volumen muy importante de recursos, pero que se concentran básicamente en mejorar la prestación del servicio directo que damos a las personas de Castilla y León, como pone de manifiesto que los fondos no se dirigen en su esencia o en su cantidad más relevante al propio funcionamiento ordinario, administrativo o burocrático, sino fundamentalmente a la prestación de los servicios públicos directos, fundamentalmente, como les digo, en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Tienen ustedes también una relación del contenido de los mismos. En esa misma Consejería, 300.000 euros para la renovación y refuerzo del firme de la travesía de Madrigal de las Altas Torres. 3,9 millones de euros para la modernización del regadío en la comunidad de regantes Presa de la Tierra. En León estamos hablando de 1.260 hectáreas y un total de 1.968 propietarios y, por tanto, favoreciendo que sean agricultores los que vean mejoradas las condiciones de prestación de su actividad y, por tanto, la demostración de que ahí donde llega el regadío mejora la rentabilidad de la producción, mejora la producción, la competitividad y, por tanto, también se contribuye a fijar población. Diversas actuaciones de inversión en el ámbito de SACIL, una de las más relevantes, 3,2 millones de euros, lo que tiene que ver con el Centro de Salud de la Madalena en Valladolid y que nos va a permitir la realización del mismo. Saben ustedes que se procedió a la contratación de esta actuación en el contexto que estamos atravesando, pues muchas veces los licitadores no se presentan las mismas también por el cambio en los precios y por la situación de la inflación y procedemos ahora a llevar a cabo esta actuación conforme a lo que señala la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta es una inversión muy relevante que, además, permite pasar el centro de los 490 metros cuadrados actuales a un total de 2.126, por tanto, multiplicando por casi 5 el volumen del espacio y de la superficie disponible en el centro y, por tanto, de la actividad que podemos realizar en el mismo. 1,5 millones de euros para diversos suministros en el Centro Hospitalario de León, financiados también, en este caso con el Fondo READ-U y, por tanto, con recursos de la Unión Europea. Va a permitir, por ejemplo, a título de un caso, la dotación, instalación y la puerta en marcha de seis estaciones de anestesia con monitor hemodinámico para su uso en este centro de carácter sanitario. Asimismo, dos nuevos TAC en nuestra comunidad autónoma por un importe de 1,2 millones de euros en el Complejo Hospitalario de Palencia y en el Clínico de Valladolid. En total, tenemos actualmente con estas actuaciones 36 TAC en nuestra comunidad y, finalmente, millón y medio de euros para la actividad ordinaria en diversos centros hospitalarios de la provincia de Burgos, entre los que destacan actuaciones en el Complejo Hospitalario de Burgos y también en el Complejo Hospitalario Santiago Apóstol en Miranda de Ebro. En el ámbito de la cultura, 203.000 euros de subvención al Ayuntamiento de Ciudad de Rodrigo para la celebración que está teniendo lugar de la Feria de Teatro en esa localidad. 70.000 euros a la Fundación Jorge Guillén para la promoción y fomento y difusión de la cultura en nuestra comunidad autónoma. 50.000 euros para la 16ª edición del Festival de Teatro Olmedo Clásico. Y, finalmente, la declaración como BIC, como Bien de Interés Cultural del Castro de la Corona de Corporales en Truchas, León, Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica. Estas son las cuestiones más relevantes de lo que hemos acordado hoy en el Consejo de Gobierno. En otras cuestiones, aparte, les echo referencia a estos seis meses desde el comienzo de la guerra de Ucrania, nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania, nuestro compromiso con la situación con la que están atravesando, la aportación que hoy mismo hemos acordado a la ECIF en esta dirección y los datos que les he ofrecido. Y una segunda cuestión, antes de ceder ya la palabra a la consejera de Educación, es que el consejero de Sanidad nos ha informado de la posición de la Junta de Castilla y León en el momento en que se conozcan las condiciones del proceso para decidir la ubicación del Centro Nacional de Salud Pública. La Junta de Castilla y León tiene la idea de concurrir a la misma, de presentar toda la información y toda la colaboración que sea preciso para que, finalmente, sea nuestra comunidad autónoma, Castilla y León, en este caso la ciudad de Salamanca, la seleccionada para ser sede de este centro de ámbito nacional, cuya información inicial ha sido comunicada esta semana por el Consejo de Gobierno a través de la normativa que ustedes conocen y que lleva a la creación de este centro y que ya el consejero ha comunicado por carta al Gobierno con el objetivo de conocer cuál es la necesidad, la documentación que se precisan, pero también para poner a disposición de España y del Gobierno Salamanca con todo lo que supone del excelente hospital que hay allí, que es el mayor de Castilla y León y de las facultades que allí disponemos, tanto en el ámbito sanitario, donde destaca la facultad de Medicina o también la facultad de Farmacia o lo que puede ser el hecho de ser la universidad universidad más antigua de las vigentes en este momento de habla hispana. Creemos que esta candidatura, si se decide finalmente por criterios exclusivamente técnicos, pues reúne todas las condiciones para serlas seleccionadas y, por tanto, vamos a concurrir a este proceso con la confianza de que, finalmente, sea Castilla y León la sede de este centro de ámbito nacional. En todo caso, nos parece no solo necesario en este contexto hacer un centro de estas características, sino una nueva ley vinculada a la gestión de las pandemias, porque si algo nos ha demostrado todo este tiempo es que la ley de la que disponíamos para todo este periodo es una ley que es insuficiente, que tiene carencias, que se ha demostrado necesario fortalecer. Lo hemos dicho al Gobierno, invitándolo a que plantee una nueva ley que la haga por consenso. Es un buen momento ahora que estamos en esta etapa de la pandemia para plantear esta nueva ley y, por tanto, sería muy oportuno que en el ámbito nacional dispusiéramos de esta nueva ley para que, si alguna vez tenemos nuevas pandemias, nuevas condiciones como las que hemos vivido, podamos actuar con mayores garantías jurídicas de las que hemos podido hacer todo este tiempo. Por tanto, le solicitamos al Gobierno esta ley y le planteamos, desde el punto de vista de la colaboración, la candidatura de Castilla y León como sede de ese centro nacional. Y, sin más, le doy la palabra a la consejera de Educación para el asunto que les he señalado anteriormente. Sí, muchas gracias. Gracias, portavoz. Buenos días. El Consejo de Gobierno ha aprobado dos subvenciones por importe de 26,8 millones de euros, cuyos destinatarios son los centros privados y las entidades locales que se han adherido a la oferta gratuita de plazas para escolares de dos a tres años para el curso 2022-2023. Concretamente, han sido 276 centros privados que van a recibir una financiación de casi 14 millones de euros y casi 12,8 millones irán a 224 centros de entidades locales. Gracias a esta financiación, estos centros harán frente a los gastos de escolarización del alumnado. No les doy más detalles por provincias porque lo tienen en la nota de prensa. Pero sí decir que, como saben, extender la gratuidad para la etapa de Educación Infantil es un ambicioso compromiso, en este caso del presidente de la Junta, que asumió y que ya se va a materializar durante este curso. Va a ser ya una realidad. A estos centros hay que sumar también los 153 centros que son de titularidad pública, o sea, de la Junta de Castilla y León, que evidentemente ahí no reciben subvención, pero que también acoge, en este caso, al alumnado. Como datos de matriculación, sí que quería dar una pequeña aproximación. Saben que está pendiente también la matrícula de septiembre, pero a día de hoy se han recibido, entre todos los centros, públicos y privados, cerca de 10.000 solicitudes, concretamente 9.993. Repartidos por centros, los centros gestionados por la Junta de Castilla y León han recibido 2.403 solicitudes de alumnos. Los ayuntamientos han recibido 3.334 solicitudes. Y los centros privados, esas pequeñas pymes con las que siempre hemos querido contar, que son los que hasta ahora han estado atendiendo a los alumnos y van a seguir atendiendo a cero dos años, han recibido más de 4.256 alumnos. El proceso ha sido complejo, como se pueden imaginar, y para conseguirlo hemos querido contar con todos los centros, los de la Junta de Castilla y León, los de los ayuntamientos y, muy especialmente, de esas pequeñas y medianas empresas que llevan años, como digo, dedicándose a la atención de los más pequeños. Estas cifras, estos 10.000 alumnos, reflejan el éxito que ha tenido la medida entre las familias de Castilla y León, la gran acogida, puesto que casi un 80% de los posibles beneficiarios de este servicio han optado por solicitar una plaza. Viene, por tanto, a demostrar la confianza que los castellanos y leoneses depositan en la educación de nuestra comunidad y también, en este caso, para pequeños proyectos o proyectos importantes, como la gratuidad de los más pequeños. Hemos hecho una estimación de lo que las familias se pueden haber ahorrado, se pueden ahorrar, en este caso, con la gratuidad de dos o tres años. Una estimación, dado que, como saben, fluctuaban los precios entre las escuelas públicas y privadas, pero creemos que, de media, cada familia ahorrará unos 175 euros mensuales, es decir, cerca de 2.000 euros al año por niño. Y no solo son beneficios para, en este caso, las familias, sino también desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar y laboral. Y lo que es más importante, desde la escolarización, nuestro compromiso es que nuestra educación siga teniendo las cuotas de calidad que tiene y, para ello, según todos los informes internacionales, cuanto más cerca llevemos la educación al ámbito educativo, o sea, los niños al ámbito educativo, mejoran esas tasas de calidad del sistema educativo. Por tanto, un gran proyecto, una gran acogida por parte de las familias que ya se está realizando, ya se está materializando con esta subvención de cerca de 27 millones de euros que hemos aprobado en Consejo de Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Pues, sin más, quedamos a la espera de sus preguntas sobre este asunto o sobre cualquier tema que haya sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno, sobre cualquier otro que esté oportuno de realizar. Estamos pendientes del decreto de ahorro energético. La semana pasada nos decía que los servicios jurídicos estaban analizando qué podía ocurrir. ¿Ya hay alguna resolución? ¿Se va a recurrir? ¿Qué va a ocurrir? Pues, todavía no hay ninguna manifestación de los servicios jurídicos, pero sí mantenemos nuestra posición al respecto. Nos parece que este decreto ley es un decreto que ha sido impuesto, no ha sido negociado, no ha habido participación de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y, lo que es más importante, no ha habido participación de la sociedad ni de los sectores productivos afectados. Sería una buena ocasión para que el Gobierno lo considerara, lo retirara incluso, procediera a abrir un ámbito de diálogo. Yo he tenido la ocasión de hablar con los sectores productivos afectados en nuestra comunidad autónoma y me ha manifestado su disgusto por la aplicación de este decreto y lo que supone para todos ellos. Y la principal distancia que tenemos respecto de ese decreto es que actúa fundamentalmente por la vía de la restricción, de la imposición, de la limitación y de la prohibición, no tanto por la vía del impulso y del estímulo y del apoyo, que es lo que tendría que realizarse. Y, en todo caso, hace el hincapié que esa brecha que hay entre producción y consumo se tiene que reducir bajando el nivel de consumo y, por tanto, imponiendo restricciones a los consumidores y no tanto generando energía. Nosotros éramos partidarios y lo hemos sido siempre de una política energética que mejore la autonomía y disminuya nuestra dependencia del exterior. Y, por tanto, sería una buena ocasión para que se reflexionara sobre ello, sobre el error que supuso el cierre precipitado de las minas y de las térmicas y sobre el error que está suponiendo la posición del Gobierno en torno a las centrales nucleares en este contexto, porque hoy lo que necesitamos es garantizar mayor autonomía energética, disminuir nuestra dependencia del exterior. Y no se trata solo de tomar medidas que influyan en el ahorro, sino incidir en cuestiones que disminuyen nuestra dependencia de terceros países en cuyas condiciones vemos que hay situaciones de ámbito geoestratégico que ponen en riesgo no solamente la calidad de vida de las personas de Castilla y León, sino también la capacidad productiva de sus empresas. Sí, en este sentido, también sobre las ayudas al transporte. No sé si la Junta tiene pensado implementar la bonificación del 25% en los trayectos de alta velocidad y si, como piden algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Valladolid, bonificar también la parte que puede hacer la Junta en lo del transporte urbano. Gracias. Nosotros ya hemos anunciado esa rebaja del 30% y, en el ámbito de nuestras competencias, actuamos sobre todas ellas. Nuestras competencias se centran sobre todo en el ámbito metropolitano, en el ámbito interurbano y en el ámbito rural. Saben ustedes que en el ámbito rural el apoyo o la rebaja del precio llega al 100% porque es gratuito. El bono de transporte rural en Castilla y León es gratuito y, por tanto, ahí no procede a realizar ninguna modificación adicional. En el caso del transporte interurbano, las cantidades varían, pero la reducción va entre el 40% y llega, en algunos casos, a cifras más altas según las condiciones y, en el caso del transporte interurbano, teníamos ya una reducción del 35% al cual se une esta cantidad adicional. Me habla usted del tema del AVE. Desde hace un tiempo venimos planteando a Renfe una rebaja en el precio del AVE, no una rebaja solo para cuatro meses, como nos plantea el Gobierno, porque la rebaja del Gobierno es entre el 1 de septiembre y el 39 de diciembre, sino una rebaja de futuro y para los próximos años. Ahí la Junta de Castilla y León está dispuesto a esta aportación del 25%. Esperamos que Renfe, en cuanto visibilice ya definitivamente ese convenio que les hemos planteado, se pueda proceder a la firma y sería bueno también que, por parte del Gobierno, pudiera haber una aportación adicional de rebaja, no sé si del 25%, el 50%, no por cuatro meses, sino para siempre. Tengan ustedes en cuenta, por otra parte, que estamos hablando del transporte en ferrocarril, que es competencia exclusiva del Estado. Lo que estamos haciendo nosotros como comunidad autónoma es cubrir una parte de algo que ni siquiera nos correspondería a nosotros, pero en la atención de que beneficia la vida de las personas de Castilla y León nos parece muy oportuno llevarlo a cabo. Hace ya un tiempo que hemos enviado ese proyecto de convenio a Renfe y yo espero que cuando esa entidad lo vise, lo estudie, lo analice, pues se pueda proceder a su firma, que es una experiencia muy positiva dentro del contexto nacional y que ojalá no sea la única rebaja que planteamos porque hubiera una rebaja adicional por parte del Gobierno. Les insisto que la principal diferencia que existe es fundamentalmente que la nuestra es una propuesta de rebaja para siempre. Y lo que se está hablando y lo que usted pregunta es una rebaja exclusiva por cuatro meses, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. La rebaja que nosotros hemos planteado también en el transporte público de viajeros de ámbito interurbano, de metropolitano o de rural es también para siempre, porque el bono de transporte rural que tiene un coste cero en Castilla y León no es una rebaja solo para cuatro meses, sino para todo el periodo de futuro, porque estamos pensando que no se trata solo de solventar una situación de crisis, de inflación o de coyuntura muy difícil para muchas personas, sino sobre todo para mejorar la capacidad de comunicarse a muchas personas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Por eso, cuando nosotros estamos insistiendo en ese bono de transporte rural a coste cero, conocer que el Gobierno venía planteando una eliminación de las paradas de los autobuses de ámbito nacional, pues era una cosa que nosotros hemos venido criticando. Es el día de hoy que todavía no tenemos formalmente el escrito donde se renuncia a ese proyecto por parte del Gobierno de España. Si existe el escrito donde se plantea la medida de reducción de paradas y reducción del servicio, pero no tenemos a día de hoy todavía la medida donde se retira esa propuesta del Gobierno de acuerdo que planteó. Reunión de la Junta de Portavoces. Hay parte que se ha votado en contra de que comparezca el presidente de manera inmediata, pero el Partido Popular anuncia que será en octubre cuando concluya el periodo, porque no creen que te van de hacerse balances. Pero sí que desde la parte de Vox del Gobierno sí que se ha hecho un balance sobre la actuación de las consejerías que dependen de ellos. No sé si eso puede abrir la vía a que esa comparecencia se pueda adelantar a alguno de los plenos que se convoquen antes de que concluya el periodo o mantienen esa dinámica. Y también aprovecho, no sé si nos puede sacar de dudas de si el año que viene va a ser festivo el 2 de enero o el 25 de julio. Pues sobre el primer asunto, nosotros somos muy respetuosos con las decisiones del Parlamento y, por tanto, con las decisiones que pueda tomar también la Junta de Portavoces. El presidente de la Junta de Castilla y León estará encantado de comparecer en el Parlamento Autonómico, como ha hecho siempre, en la medida en que se le mande así por parte de las Cortes de Castilla y León y el asunto concreto que usted plantea en materia de incendios, naturalmente que lo va a hacer en el momento en que, lógicamente, el contexto permita hacer un balance global de la época de más riesgo y no solo va a analizar caso a caso. Compareció en su momento el propio consejero de Medio Ambiente y comparecerá el presidente de la Junta de Castilla y León. Y sobre el segundo aspecto que me plantea, no es una cuestión sobre la que hayamos tomado ninguna decisión en el Consejo de Gobierno y tampoco iba en el orden del día del mencionado Consejo de Gobierno. Y cuando tengamos la decisión o el acuerdo al respecto, pues se lo comunicaremos. Hola, buenos días. Ayer es… Buenos días. El sindicato CSIF exigió a la Junta que el operativo de incendios forestales se negocie en la Mesa General de Empleados Públicos y no como se ha hecho hasta ahora en el diálogo social, llegando incluso a decir que era ilegítima esa negociación. ¿Qué valoración se hace desde la Junta? Sí. Este es un debate largo en el tiempo, el papel que corresponde al diálogo social. Nosotros le otorgamos al diálogo social un papel amplio, el más amplio posible, sobre diversos acuerdos en sentido de comunidad. Es verdad que hay algunos actores en el ámbito autonómico, que creen que el papel del diálogo social quizá pueda ser excesivo y yo creo que aquí hay que buscar, lógicamente, el punto concreto sobre el cual tenemos que actuar. Lógicamente, los acuerdos del diálogo social en lo que tenga que ver en política de incendios se centrarán básicamente en esa política de incendios y, por tanto, en las actividades de la Consejería, reforzando el operativo y reforzando todo lo que tiene que ver con el sistema de extensión, la política de prevención en la que hemos insistido en muchas ocasiones. Y, como es natural, y en esto tiene razón Césir, lo que son las condiciones laborales del personal de la Administración de la comunidad, de los empleados públicos, debe negociarse en esa mesa general de negociación con los empleados públicos. Y, por tanto, nosotros estamos por la idea de discernir ese doble ámbito en la medida en que es posible, que yo creo que sí lo es. Un ámbito es el que tiene que ver con la política de extinción, con el operativo de incendios, con reforzar este operativo, con ser más eficaces. Y otro ámbito es lo que es la negociación de unas condiciones laborales en relación con una serie de empleados públicos. Lo que son las condiciones laborales de los empleados públicos tiene que negociarse en la mesa general de los empleados públicos, donde participan todos los sindicatos que tienen representación en el ámbito sectorial de la función pública. Y lo que tiene que ver con el reforzamiento del operativo, con la política en materia de extinción de incendios y con la política forestal, puede gestionarse con el diálogo social en la medida en que son representantes no concretos de unos trabajadores, sino que tienen una posición que le reconoce la Constitución española de representación como sindicatos mayoritarios o como asociación empresarial más representativa en los términos reconocidos en la ley. Buenos días. En relación al calendario laboral, normalmente se aprueba en septiembre. No sé si mantienen que se va a aprobar en septiembre. ¿Y cómo valora la posición? Porque en este caso la propuesta viene de una consejería que dirige Vox. No sé qué les parece a los otros socios de Gobierno. ¿Y cuándo será la respuesta? Pues usted lo ha dicho. Estamos todavía en el mes de agosto, con lo cual todavía tenemos plazo para llegar a lo que ha sido en otras ocasiones. En cuanto se tome un acuerdo en relación con este asunto, pues se lo comunicaremos y le informaremos. Entre medias es normal que se está haciendo todo lo que tiene a ver con la tramitación administrativa de conformar el expediente por parte del órgano que es competente para ello. Yo quería insistir también sobre el tema. Se ha llegado la propuesta del Consejo de Trabajo que tiene que hacerla al Consejo de Gobierno. Ha habido dos reuniones. En una salió una propuesta, en la otra salió otra diferente. No sé si han llegado una propuesta, dos propuestas o ninguna propuesta. Como les digo, ni siquiera este asunto iba en el orden del día ni fuera del orden del día y, por tanto, no se ha tomado ninguna decisión en relación con él mismo. Cuando nos llegue, pues le contestaré a todas las preguntas. Pero el expediente no ha sido elevado al Consejo de Gobierno y ni siquiera figuraba en el orden del día ni ha sido de los asuntos que figuraban también como asuntos fuera del orden del día. Hola, buenos días. Me gustaría saber… Bueno, lo primero… Hemos podido conocer hoy en la denuncia de comisiones obreras contra la Junta de Castilla y León que en el incendio de la Sierra de Culebra ellos señalan que hay una falta de medios al comenzar el incendio y lo que nos gustaría saber es la relación y el tipo de medios que había antes de las ocho horas, que es cuando se declaró el incendio, así como la jornada laboral que desempeñaron esos trabajadores porque, según las cuentas del propio sindicato, habrían sobrepasado en algún que otro caso las horas de la jornada laboral común. Y luego, en segundo lugar, y en relación también con este mismo tema, las comunicaciones internas que hemos podido conocer, se conocía que había un riesgo elevado de incendios y debido a las altas temperaturas y condiciones meteorológicas. Si esto es cierto, ¿cómo se actúa en casos de ola de calor y riesgo de incendio fuera de temporada de riesgo elevado, que es lo que estaba en ese momento? Muchas gracias. Pues sobre el tema que usted plantea, respetamos la iniciativa que pueda tener cualquier parte y el interés que pueda tener en relación con este asunto. Tenemos plena confianza en la Administración de Justicia y en que la resolución se ajuste a la norma. Y el consejero de Medio Ambiente compareció en las Cortes de Castilla y León y dio una amplia información sobre este asunto, más de lo que yo pueda dar en esta rueda de prensa y más incluso de lo que yo pueda disponer en este momento para ofrecerles, añadido a lo que ya él ha ofrecido no solamente ante los medios de comunicación, sino también en sede parlamentaria en una amplia comparecencia que tuvo lugar en el periodo extraordinario de sesiones. Sí, por repreguntarle. En esa misma comparecencia que yo he tenido que seguir y además en los últimos días he tenido que volver a leer, no se especifica más allá de los días 16 o de la madrugada de ese día 15, si se quiere entender en ese aspecto. Lo que me gustaría saber, y repito la pregunta, es durante ese día y antes de las 8 de la tarde, no después. Yo esa información no la dispongo hoy y por tanto no se la puedo aportar, pero estoy convencido que la consejería estará encantado de ofrecerla. Sobre el tema del ahorro energético, la semana pasada nos hablaba de lo que nos ha planteado hoy, pero a mí me gustaría saber, la Junta de Castilla y León, por concretar la temperatura, por ejemplo, ¿se están cumpliendo los centros de trabajo de la Junta de Castilla y León con esa temperatura marcada, con cuestiones muy concretas que hay de ahorro energético? Si tienen cuantificado el ahorro que pueda estarse produciendo con ese tipo de medidas. Pues por ser muy claro, nosotros vamos a cumplir el decreto ley, aunque no nos guste y aunque nos parezca que es perjudicial para el conjunto de los ciudadanos y para el conjunto de la actividad productiva. Y esto lo queremos también dejar claro en relación con su pregunta y por tanto lo estamos cumpliendo. Y no solamente esto, sino que en su momento, y fue una de las primeras decisiones de este nuevo Gobierno, pues planteamos un conjunto de actuaciones vinculadas al agravamiento de la situación de la crisis con 20 ejes y uno de los ejes, creo recordar que el eje número 14 era el que tenía que ver con el ahorro energético y por tanto hacíamos hincapié precisamente en este esfuerzo por el ahorro energético, que también venimos padeciendo porque la Junta de Castilla y León ha visto incrementar de una forma muy notable su factura energética. No era el único eje que hablaba de este asunto, porque se hablaba de ahorro, pero hablábamos unos ejes fundamentalmente dirigidos a la generación eléctrica en una comunidad que, como saben, pues genera mucha más energía de la que consume y que es solidaria con el resto de España. Por tanto, no solamente vamos a cumplir el decreto ley, aunque no nos guste y aunque sea perjudicial para mucha gente, es nuestra obligación cumplirlo, sino que también estamos siendo solidarios con el conjunto nacional desde el punto de vista que estamos haciendo ahorro energético, pero también estamos generando más energía de la que consumimos en Castilla y León y por tanto es Castilla y una comunidad que aporta energía al conjunto de España, al resto de comunidades autónomas en un país que es deficitario en producción de energía eléctrica. Esto es un poco lo que les quiero manifestar sobre este asunto, donde también les señalo que, a nuestro juicio, donde no tenemos que disminuir la calidad del servicio que prestamos es en lo que hacemos de prestación directa al conjunto de los ciudadanos. Y, por tanto, esto que usted me plantea en el ámbito de los servicios de la Administración lo estamos aplicando, digamos, para los servicios de carácter administrativos. Pero en el caso del ámbito sanitario o el ámbito de los servicios sociales estamos aplicando el confort de temperatura, al igual que en el tema de educación, lo que pasa es que educación, obviamente, durante el verano no se presta asistencia, porque nos parece que de este criterio del Gobierno tiene que estar salvaguardado las personas que están en los centros sanitarios, las personas que están en los hospitales ingresadas o las personas que están en los centros de servicios sociales, donde seguramente requieran un nivel de confort de temperatura, no solamente en verano, sino también en invierno, que no se corresponde con algunas de las propuestas que hace el Gobierno. Nosotros sí lo aplicaremos, pero, lógicamente, este ahorro se va a producir esencialmente en el caso de los servicios de carácter administrativo, digamos, en los servicios burocráticos de la Administración y no tanto en el servicio sanitario o en los servicios sociales, donde procuraremos anteponer siempre el bienestar y la gestión de un sistema de calidad de servicios pensando en el usuario. Perdón el desconocimiento, pero ¿eso está previsto en el decreto? Es decir, las aulas tienen… es que no lo recuerdo, porque se ha hablado más de comercial, etcétera, pero hay planteada una temperatura específica de confort para las aulas, entiendo, ¿no? Que no es algo que decidan por su cuenta, sino que es algo que está arreglado, imagino. Y no sé si nos pueden decir, ya que nos vamos a poner a contarlo, a qué temperatura van a estar las aulas, los centros de salud y, entonces, por concretar, ahora mismo los servicios administrativos de la Junta, digamos que al menos tienen la orden de que esté a 27 grados, por ejemplo, el termostato, por poner el ejemplo más gráfico. Efectivamente. Los servicios administrativos estarán a la nueva temperatura que fija el Gobierno y los servicios de carácter público, de atención al ciudadano, como pueda ser la sanidad, los servicios sociales, también el ámbito educativo, en el ámbito de la posibilidad que nos abre el decreto ley, pues seguiremos aplicando las temperaturas actuales. No estamos incumpliendo ese decreto ley, pero sí que estamos decidiendo que podríamos no hacerlo, pues el aplicar unas temperaturas de confort, porque estamos pensando en enfermos, en personas mayores, en personas con discapacidad o que tienen cierta dificultad y que precisan de esa atención concreta y específica. En los hospitales no. Muy buenas. Sobre los datos que ha dado de ucranianos que se encuentran ahora, bueno, que se encuentran en Castilla y León, me ha parecido entenderle algo así como desde el inicio del conflicto. Entonces, yo no sé si ese dato es de todos los que han llegado los tres. Los que hay a día de hoy. Los que hay a día de hoy. Vale. Y ahí viene mi segunda pregunta. ¿Se ha reducido ese número? Porque en las últimas semanas sí que se ha dicho que ha habido gente que ha regresado a Ucrania al estabilizarse, al haber una sensación de estabilidad del frente y demás. Yo creo que hay personas que han regresado y otras que siguen viniendo. El balance final no se lo sé decir, pero es verdad que estamos por encima de los 3.000 ya desde hace algún mes. Hubo una primera etapa muy intensa en la llegada de refugiados ucranianos y luego hemos llegado a una cierta maseta, a un cierto nivel de estabilización, donde es verdad que hay personas que regresan a su país, no tanto seguramente por razones de seguridad, porque desgraciadamente todavía allí no hay un nivel de seguridad suficiente, pero sí a lo mejor porque han decidido compartir su futuro con sus familias, con sus personas más allegadas y otras personas que siguen viniendo. Sí que es verdad que muchos de los que vienen son personas jóvenes o personas menores que vienen a activar este servicio educativo. Ven ustedes que hay una proporción muy alta de alumnos dentro del total de refugiados, con lo cual nos da la idea de que hay un cierto perfil de este tipo de refugiados que vienen a ser familias fundamentalmente de la madre acompañada por los hijos y que reciben ese servicio educativo y que requiere, como he señalado en alguna otra ocasión y quizá podría ampliar con más detalle la propia consejera, pues una atención personalizada y específica, porque en muchas circunstancias no conocen nuestro idioma y en otros casos son personas que tenían algunas circunstancias previas en su país de origen. Algunas de ellas le hemos tratado recientemente, pues que exige algún tipo de tratamiento de carácter más especializado con la normativa nacional, con la vigente en nuestro caso. Una duda, consejera, sobre el tema de las plazas para educación infantil. No sé, imagino que la subvención irá por plazas cubiertas o no sé si nos puede explicar cómo es el mecanismo y si fuera así, cuál es la cantidad por la que se multiplica cada plaza para conseguir estas cantidades que nos adjunta. Es decir, la subvención en términos homogéneos, ¿a cuánto asciende? Sí, la subvención esta, como digo, es para entidades de ayuntamientos y para las pymes. Aparte va lo de los colegios, evidentemente, como titularidad de la Junta y no hay subvención, pero hay otro porcentaje importante de cuantía presupuestaria. Hay un módulo de subvención por cada unidad educativa. La unidad educativa sabe que como tope son 20 alumnos en estas unidades de dos o tres años. Hemos establecido distintas ratios en virtud de la zona rural, que también con tres niños, pues puedes tener también una unidad educativa. La unidad educativa exige un profesional, que es un técnico superior de educación infantil y unas horas de maestro. Da igual que tengas 12 niños, que tengas 15. Esto es como cuando la educación de tres años de cuatro. Entonces, cada módulo, cada unidad tiene 42.000 euros de subvención. En virtud de las plazas que nos han ofrecido los centros, ayuntamientos o privadas, hemos ofrecido esas plazas, en este caso a las familias, para que hagan una preinscripción, que es de donde le salen esos 10.000 alumnos, 10.000 niños. Entonces, en virtud de cuántas unidades tiene cada centro, hay centros que tienen una unidad solamente y otros que tienen dos, en virtud del espacio que tengan, en virtud también de su disponibilidad de metros. Entonces, con esto, este reparto de alumnos sale ese cálculo de los 26,8 millones de euros. Lo que se subvenciona es el periodo lectivo, o sea, de nueve de la mañana a dos de la tarde, esas cinco horas. Eso, lo que antes abonaban las familias a un centro, ya sea privado o a un centro público gestionado por el ayuntamiento, aunque fuera de gestión indirecta, eso es lo que ahora ya no tienen que hacer nada las familias. O sea, ya se inscriben, se matriculan, se tendrá que matricular en septiembre, como cualquier otra matrícula, y tendrán que abonar si quieren ir luego a comedor o si quieren ir a otras actividades fuera de este periodo, en este caso lectivo, que son estas cinco horas. Lo que tienen que hacer ahora los centros, que ya lo saben, esta es una subvención que se aprobó ya en junta, tienen que cada centro aceptar esta subvención y solicitar el anticipo de cada una de las cuantías, si tienen una unidad, si tienen dos, y ahí vamos tramitando ya el anticipo de la subvención. Lo importante es que esto se facilita toda la gestión a las familias, las familias no tienen que hacer absolutamente nada, más que el que ha querido llevar a su niño, en este caso a la educación gratuita, pues llevarle, y todo es gestión entre los propios centros y, en este caso, la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Educación. ¿Puedo detallar también un poco cuál es la distribución de centros rurales y centros urbanos y cómo queda, digamos, el panorama en Castilla y León, de cuántos centros privados van a quedar sin ofertar esta gratuidad? Bueno, la pregunta de cuántos quedan sin ofertar, si no han ofertado es porque no han querido participar en la convocatoria de oferta. O sea, el proceso que se planteó inicialmente, durante los meses de enero, febrero, porque esto es un proceso largo en el tiempo, es la primera vez que se hace en la historia de la educación de Castilla y León y también diría que en muchas comunidades autónomas que no han ido a este modelo de gratuidad total. Ya todos los niños de dos o tres años van por edades o incluso por renta. En este caso, Castilla y León ha apostado por que todos los niños de dos o tres años puedan ir todos, si quieren, o no es obligatorio, con lo cual se ofertó a los centros públicos y a los públicos de ayuntamientos y a los privados, la posibilidad de que se cumplieran unos requisitos mínimos, que hay un decreto estatal con unos metros y con un patio, si querían participar o no querían participar. Prácticamente todos los que han querido participar están en este proceso. Las doscientas setenta y seis centros privados son los que han querido participar en este proceso. O sea, prácticamente no se ha quedado ninguno fuera, que hubiera querido y cumpliera requisitos. Eso para responder a su pregunta. Y en el caso de los ayuntamientos, igual, hay ayuntamientos que si no han querido o no han querido participar o no han participado. Pero prácticamente todos los ayuntamientos que tenían una, en este caso, escuela infantil o guardería, y aun cuando fuera gestión, en este caso indirecta, porque la tuviera concesionada, han participado. Hemos ofertado en todos los centros y donde no había, incluso donde había centro privado, en un colegio público también, para que las familias pudieran elegir si querían seguir manteniendo la educación en la escuela privada o en la pública. Prácticamente el resultado, si son seiscientos cincuenta y tres centros, que son los que vamos a ofertar y hemos ofertado, sesenta y ocho es público, entre los de la Junta y los de la titularidad del ayuntamiento, porque no olvidemos que los que son de ayuntamiento es titularidad pública y el resto es de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Y esto está tanto en la zona urbana, en la zona rural y lo que sí hemos facilitado para que en la zona rural tengan las mismas condiciones que en el mundo urbano es bajar la ratio de los alumnos para que pudieran tener las mismas condiciones y los mismos derechos que en la zona urbana, igual que lo hacemos con la educación, en este caso, obligatoria o con la educación de tres a cuatro años, que, como saben, que con unidades de tres alumnos mantenemos la unidad escolar. Disculpen la insistencia. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento no acceda a dar este servicio que le va a pagar la Junta? Porque una empresa privada, bueno, puede entender que a lo mejor le sale la cuenta seguir por otra vía, pero no sé si nos puede decir cuántos ayuntamientos no han concurrido a esto, que, vamos, se tiene las letras gordas. Bueno, yo no sé qué ayuntamientos tienen guarderías y cuál no. O sea, con lo cual, decir quién tenía antes y quién no tenía, lo que sí le puedo decir que todos los que han querido han podido participar. No analizamos todos los ayuntamientos si tienen o no tienen ese servicio. Eso no lo puedo asegurar. No lo hemos hecho con esa perspectiva. ¿Alguna otra pregunta? Pues damos paso, entonces, en este momento a los periodistas que nos siguen desde distintas provincias. Comenzamos con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Adelante. Hola, buenas tardes. Mis tres preguntas son para la consejera de Educación y la primera de ellas es que tengo entendido que ayer se anunció un curso educativo que volvía a condiciones de normalidad prepandemia y quería que, bueno, que nos recordase, que nos recordase si desaparecen todas las medidas contra el COVID de prevención. En segundo lugar, ya más centrados en la provincia de Soria, quería conocer un poco su valoración de la reapertura del Colegio de Villar del Río, un centro que vuelve a ponerse en marcha después de 40 años de inactividad y que se ubica en una de las zonas más despobladas de España. Quiero saber cuál es su valoración. Y además de esta valoración, saber si ahora o posteriormente por parte de la consejería, si nos puede facilitar algún dato relativo a esta apertura del Colegio de Villar del Río. No sé si sabe a qué CRA se va a adscribir, el número de alumnos, de profesores y, bueno, estos datos, aunque sea una estimación. Muchas gracias. Sí. Sí, gracias. Respecto al tema del curso ya prepandemia, siempre hemos dicho que las medidas sanitarias, el protocolo COVID que se implantó en su momento era un protocolo sanitario. Las autoridades sanitarias, en este caso el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, nos han establecido durante los cursos COVID qué requisitos tenían que tener las aulas, incluso si era obligatorio o no llevar la mascarilla dentro del aula. Para este curso no hay ninguna indicación y las reuniones que hemos tenido en este caso con las autoridades sanitarias nos han transmitido la situación que también estamos viviendo todos en el ámbito de nuestra sociedad. La mascarilla solo es obligatoria en los hospitales y en el ámbito sanitario. En el resto de las actuaciones no es obligatorio, por lo tanto, no nos han dado ninguna indicación de ningún protocolo específico por la circunstancia en la que estamos viviendo. Por tanto, el curso se ha organizado y así se ha planteado en todas las comunidades autónomas. Al no haber ninguna indicación a nivel nacional y de las autoridades sanitarias, pues con un curso ordinario en cuanto a las medidas de no se respeta al metro y medio y ya no es necesario llevar la mascarilla obligatoria porque no hay ninguna norma que establezca que hay una mascarilla obligatoria en las aulas. Esa es la respuesta a su primera pregunta. Y respecto a la vuelta, a la apertura de un nuevo colegio, pues plena satisfacción. La valoración no puede ser más que positiva. Siempre hemos dicho que una de las políticas que tenemos en la Junta de Castilla y León y que para ello es el servicio educativo es también tener en cuenta la apuesta que se hace por luchar contra el reto demográfico en los servicios públicos. Ahí no hemos dejado de insistir en que un sistema educativo es un elemento fundamental de atracción de familias y allá donde haya la posibilidad de abrir el centro, por parte de la Junta de Castilla y León, así se va a hacer y así se ha hecho. En el caso de Villal de Río, pues nos satisface que durante hace más de cuarenta años que no se abría el colegio, se vuelva a abrir por parte de la Junta todas las facilidades. Actualmente hay preinscritos seis o siete alumnos hasta final de septiembre. Perdón, hasta que comience final de este mes no sabemos el dato exacto, el dato definitivo y ya tan pronto le tengamos se lo facilitamos. Pero plena, en este caso, satisfacción en este centro y en cualquier otro centro porque una de las políticas de la Junta de Castilla y León es el mantenimiento de los servicios públicos y los servicios públicos esenciales y de calidad, sobre todo también en el mundo rural. Continuamos ahora con Carlos Gil de la opinión de Zamora. Hola, buenos días, consejeros. Para Fernández Carriedo, yo sí que me estaría interesado en conocer los datos de los ucranianos en Zamora. Respecto a los bonos del AVE, le he entendido perfectamente toda la explicación, no hace falta que la repita. Lo único que quiero saber para decir a los usuarios es, entonces, la Junta no en estos bonos de ahora del AVE, para entendernos, no va a aportar ese 25%. Y también ha dicho algo del transporte interurbano, 35%, no sé si está esta rebaja ya en vigor. Y para la consejera de Educación, Rocío Lucas, en los datos me faltan cuántos… porque hay solicitudes para centros titularía de la Junta, pero no pone cuántos centros hay por provincias que vayan a acoger niños de dos a tres años. Y ha dicho que se quería facilitar a las pymes entrar en este tema, a las guarderías de toda la vida. La sensación es que el sector está muy descontento con las exigencias, requisitos y demás que prácticamente ha dejado a muchísima gente fuera. Y por si tuviera el dato a mano, ¿qué número de alumnos espera para Zamora este próximo curso? Y si vamos a descender o a aumentar. Muchas gracias. Pues quizá comentando por lo que me ha apuntado a mí, doy el dato de Zamora, que como digo está disponible para todas las provincias y lo pueden también consultar o pedirlo en otro momento. El número de tarjetas sanitarias en Zamora de ucranianos, 200. Y el número de alumnos de Ucrania, procedentes de Ucrania, en el sistema educativo, 96. Este es el dato que le puedo ofrecer. Y respecto a la otra cuestión, el 25% de la aportación en relación con el AVE que usted planteaba. Lo primero que estamos pidiendo nosotros es la extensión de la obligación del servicio público, que nos parece que está muy limitado en el caso de Castilla y León y debiera extenderse a otras líneas de alta velocidad que reúnen también condiciones adecuadas para obtener la calificación de la obligación del servicio público, algo que corresponde al Ministerio de Movilidad, que le estamos exigiendo desde la Junta de Castilla y León ampliar el número de líneas que son catalogadas como obligación de servicio público. Nosotros lo que le decía es que este 25% que vamos a aportar desde la Junta de Castilla y León forma parte de un convenio que tenemos que firmar con Renfe, porque tengan ustedes en cuenta que no es una cantidad que nosotros aportemos al usuario, al que nosotros no cobramos, porque Renfe es una empresa pública de carácter nacional, sino que es una colaboración que tenemos que hacer con Renfe, al que necesitamos para que esta disminución se realice. Nosotros les hemos enviado el convenio. Es verdad que quizá Renfe no tiene mucha experiencia de esta rebaja en el ámbito autonómico, de líneas concretas y específicas. Nosotros, en el momento en que Renfe haya dado el visto bueno a ese proyecto de convenio, lo podremos firmar y podremos aplicar la rebaja del 25% en el caso de Castilla y León con la aportación de la Junta de Castilla y León. ¿Qué pedimos al Gobierno? Que se extiendan más líneas de obligación de servicio público y que aporte más de sus propios recursos, más allá de lo que es el 25% que aportará la Junta de Castilla y León, porque la diferencia fundamental es que nosotros lo hacemos para siempre. Y el Gobierno, el planteamiento que hace es una rebaja solo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Y, por tanto, desde ese punto de vista, nosotros le estamos pidiendo un complemento, no solamente el 25%, que sí que va a aportar la Junta de Castilla y León, sino un añadido que aporte el Gobierno toda vez que Renfe es una competencia de ámbito nacional. No se entendería muy bien que la única rebaja que se aplica para el AVE lo apliquemos con los presupuestos de las comunidades autónomas, quitándolo de algunas cuentas que tenemos las comunidades autónomas y no con fondos de ámbito nacional. Por tanto, nosotros sí lo vamos a hacer con fondos propios y aplicar este 25%. Le pedimos al Gobierno que aplique una cantidad adicional al menos equivalente a la nuestra para siempre, no solo hasta el 31 de diciembre, y que amplíe el número de líneas que actualmente son de obligación de servicio público. ¿Me plantea usted cuándo se aplica la rebaja del 30% que aplicamos en Castilla y un adicional a lo que ya tenemos? Sí, respecto a la cuestión de los datos de Zamora, yo creo que en la nota sí que aparece los alumnos que se han inscrito en Zamora, pero bueno, se lo recuerdo, en Zamora son 15 centros y de titularidad de la Junta son 151 alumnos, ayuntamientos 229, centros privados 203. Total, 583 son los alumnos que se han prediscrito en las tres áreas de Junta, ayuntamiento y centro privado. Y respecto a la percepción de las pymes, pues discrepo en cuanto que la percepción por parte de las entidades privadas nos transmite una gran satisfacción, pues somos de las pocas comunidades autónomas que para implantar este servicio de dos o tres años ha contado, en este caso, con la iniciativa privada, pero evidentemente tenían que cumplir una serie de requisitos a la hora de establecer las condiciones educativas, tenían que tener unos metros de patio o tenían que tener también una sala aislada, o sea, tienen que cumplir unos requisitos que a lo mejor si no estaba desde el ámbito educativo podían dar este servicio, pero en el ámbito educativo lo tenían que cumplir. Aún así han sido 276, más que los 153 colegios o en este caso los 224 de los ayuntamientos. Y en ese caso vuelvo a decir que la relación con las asociaciones ha sido muy estrecha y transmiten gran satisfacción, dado que los fondos que ha manifestado y manifestaba el ministerio para esta medida, los pocos fondos únicamente se podrán destinar a los centros de titularidad pública. Por tanto, esta actuación de participar con las pequeñas y medianas empresas ha sido una iniciativa de la Junta de Castilla y León para seguir defendiendo también a un sector productivo muy importante para tener en cuenta unos centros que durante muchos años y siguen atendiendo a los escolares y a los niños más pequeños y que esta cuantía ha sido de dinero autónomo de la Junta de Castilla y León. Y respecto a la tercera cuestión de alumnado en la provincia de Zamora, estamos ahora todavía cerrando cuál va a ser el alumnado del curso que en breve vamos a comenzar. En breve daremos ya las cifras exactas. Estamos ahora todavía con alguna matriculación, estamos todavía con repetidores, con exámenes. Entonces, en breve ya le facilitaremos el dato exacto de Zamora. Pues cerramos este turno con Elizabeth Alba de Ileón. Buenos días a todos. Yo tengo varias cuestiones. Las primeras para la consejera de Educación, aprovechando que acaba de intervenir. La primera de ellas es si nos puede desglosar los datos de solicitudes de educación gratuita de dos a tres años en la provincia por León y El Bierzo. Y también he preguntado en otras ocasiones a lo largo del verano al portavoz y no me ha sabido contestar, ya que está hoy, le pregunto directamente a usted si nos puede decir cuántas aulas va a perder la provincia de León en el próximo curso escolar que está a punto de comenzar. Y para el portavoz, dos cuestiones más. Ha dicho que la Junta o los centros de la Junta sí que van a cumplir las normas de ahorro energético del Gobierno y especialmente no se van a cumplir en centros sanitarios y educativos para mantener el confort. Antes de que el Gobierno dijese nada de la temperatura que se tendría que mantener o no en estos centros, en la provincia de León, el Hospital de León, el Monte San Isidro y la Gerencia de Servicios Sociales no tenían aire acondicionado. No sé si nos puede explicar si es que ahora la Junta sí que lo va a instalar o va a empezar a funcionar. Y en cuanto a los centros educativos y también los centros sanitarios, de cara al invierno, ya que no va a haber en medidas COVID, se va también a dejar de ventilar los espacios que se perdía mucho a energía por ahí o que iban contra del ahorro energético, si se va a dejar de hacer este invierno. Y la última es en referencia al Centro de Salud de Pinilla, que lleva un año cerrado y parado. Se está atendiendo a los pacientes en el Hospital San Juan de Dios por un contrato concertado. Ayer el Ayuntamiento pedía explicaciones a la Junta de en qué punto está la nueva reabjudicación del contrato y cuándo se van a reanudar y se van a finalizar las obras. Gracias. Sobre el primero de los temas que usted plantea, nosotros vamos a cumplir el decreto ley en su integridad. Y no significa, usted dice, no lo va a cumplir la parte sanitaria. No. En la parte sanitaria se abre un margen para que tengamos una capacidad de flexibilidad que quizá hubiera sido bueno que esa flexibilidad se hubiera llevado a cabo para otros sectores productivos, que no se ha hecho. Y utilizando esa flexibilidad la vamos a utilizar para garantizar el confort en esos centros. Lógicamente, en algunos de ellos requeriremos algunas inversiones nuevas que haya que concretar, que haya que realizar, que haya que llevar a cabo. Pero por dejar claro que decía usted que lo vamos a cumplir en los servicios de carácter administrativo, pero no en el resto, no. Vamos a cumplir en todos. Lo que pasa es que en los de carácter administrativos con la normativa que establecida por el Gobierno en términos de temperatura y en los de servicios directos, utilizando ese margen que se habilita por las condiciones singulares de ese espacio, lo utilizaremos en el caso concreto de Castilla y León. Y por lo que, señora del Centro de Salud de Pinilla, no tengo esta información. Si a lo largo de la rueda de prensa pudiera recabarla, se la puedo señalar. Y si no, pues lógicamente la consejería estará a su disposición para poder ofrecerla. Sí. Respecto a las cuestiones en el ámbito educativo, los datos que están ofrecidos son por centros y por provincia. No tengo ahora el desglose, en este caso, del universo, pero vamos, lo podemos facilitar porque es analizar los centros. Respecto al tema de las aulas, vuelvo a decir que estamos todavía con datos no cerrados de matrícula y muchas de las aulas de tres niños, de cuatro niños, se determinan si se o no se cierran en el último momento, porque a lo mejor actualmente hay dos niños y se matricula un tercero y se mantiene ese aula cuando comienza el curso. Por tanto, ahora no puedo facilitar los datos con esa actitud de los que se van a cerrar, porque no les tenemos, digamos, definidos. Y respecto a la ventilación, vuelvo a decir que las medidas en el ámbito educativo, cuando era la situación de por COVID, eran medidas sanitarias. No nos han transmitido nada relacionado con las ventanas abiertas, lo que sí le puedo decir que los medidores de CO2 se mantienen, dado que es una adquisición que ya se ha hecho para los centros y que, en este caso, también, desde el punto de vista de la eficiencia energética y desde el punto de vista también de la situación cómoda, de confort de los alumnos, se van a seguir manteniendo los medidores de CO2 en las aulas. Muy bien, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí la rueda de prensa. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.